Edgar Berlanga queda fuera de Top Rank Salieron en las redes sociales expresiones de Mike Coppinger, reportero de ESPN especializado en boxeo que dice que Berlanga salió de su contrato con Top Rank Se habla de que fue un acuerdo mutuo Leí luego que era que el manejador de Berlanga no pudo llegar a un acuerdo con Top Rank de cómo iban a moverse más adelante en su carrera y ambas partes prefirieron soltar el contrato Luego de esto, vi las expresiones de Edgar Berlanga en las cuales decía que le agradecía a Top Rank, que le agradecía a ESPN y que le agradecía también a su equipo de trabajo por haber conseguido este acuerdo que ya ha vendido el teatro en el Madison Square Garden y que quiere seguir haciéndolo en el futuro y que tiene planes de llenar más arena y conquistar más a la fanaticada Hasta aquí, todo está bien porque pues si ambas partes no querían trabajar juntos o no encontraron una manera de trabajar juntos, está bien que esto se haga Pero ahora yo les voy a dar mi opinión de la situación para la carrera de Berlanga Honestamente, Berlanga había sido trabajado bien por Top Rank a pesar de que podemos criticar quizás sus últimas actuaciones La realidad es que Top Rank y Berlanga crearon un momentum increíble Incluso como él dijo, vendieron el Hulu en el Madison Square Garden Tiene un buen nombre, un tipo bien popular y un tipo que entre él, entre su talento y el desarrollo que hizo Top Rank fue una bomba de mercadeo Claramente en sus últimos por lo menos dos o tres combates Berlanga no ha lucido como se ha esperado y mucha gente ha comenzado a dudar de su potencial ¿Qué pasa? El año pasado, él tuvo la pelea con Alexis Angulo y luego de este combate fue suspendido por morder a su rival Esto contribuyó a que él no peleara en lo que quedaba del año pasado y se esperaba que él volviera con Top Rank este año pero no fue así Ahora, quedando en esta posición hay muchas opciones para Berlanga Entre las opciones que tiene Berlanga está quedarse como agente libre e ir pelea a pelea con distintas compañías Es decir, no tener un contrato de múltiples peleas sino ir donde esta compañía Mira, ¿qué tú me ofreces? ¿Qué rivales tienes? Vamos a pelear Hago esta peleita aquí Hago esta peleita con esta otra compañía y poco a poco Esa es la manera en que a muchos boxeadores les gusta manejarse cuando tienen un buen nombre porque les ayuda a ganar más dinero y no están atados a ninguna compañía Por otro lado, tiene la ruta de firmar un contrato multianual o de múltiples peleas con otra compañía Este tipo de contratos las compañías los dan cuando te vas a enfrentar a nombres importantes de ellos Por ejemplo, si tú vas a enfrentar a la estrella de una compañía probablemente esta compañía te va a querer firmar para que te quedes con ellos porque en la situación de que tú le ganaras a su estrella pues ellos no quieren que tú le ganes a su estrella y te vayas a trabajar con otra compañía Ellos van a querer que si tú le ganas a mi estrella te quedes conmigo Así que tiene todo el sentido del mundo que distintas compañías le ofrezcan a Berlanga buenas peleas pero que para tomar esas peleas tenga que firmar con ellos un contrato de múltiples combates Esto también es una posibilidad Y vamos a ver la baraja de opciones que tiene Berlanga Pero antes quiero decir lo siguiente A mí me gustaba mucho Berlanga con Top Rank Yo creo que Top Rank es la compañía norteamericana que por lo menos en los últimos años mejor ha trabajado la plaza boricua El boxeo boricua pues ha estado quizás disminuyendo en algún sentido Tenemos menos campeones mundiales que en algunos otros momentos Pero la realidad es que Top Rank siguió generando estrella y tiene muchos de nuestros prospectos Estoy hablando de un Omar Rosario, Capu González Estoy hablando de un Ander Saya, Moncho Lebrón entre muchos otros Ha trabajado muy bien la fanática de boricua y muy bien la plaza en Nueva York que es la plaza fuerte de Berlanga Pero ahora vamos a ver las otras opciones que tiene él Él puede irse por la ruta de Premier Boxing Champion En Premier Boxing Champion tenemos muchos buenos 168 Tenemos a David Benavides, Caleb Plant, Anthony Dierrell, David Morel entre muchos otros Por la parte de Eddie Hearn tenemos nombres como el Canelo Álvarez quien está trabajando con él John Ryder, Billy Joe Saunders, entre otros Y algunos otros nombres que están en esta división es Chris Eubank y Liam Smith Y otra opción es conseguir la pelea con Jaime Munguía que esto sería bajo Golden Boy Promotions Tiene múltiples opciones Berlanga ahora mismo Yo creo que si bien Top Rank estaba haciendo un trabajo maravilloso con él Si ambas partes sentían que no podían llegar a un acuerdo pues a veces lo mejor es separarse aunque estén trabajando bien porque si ya no podemos lamentablemente ponernos de acuerdo y tener un futuro juntos en una relación eso es como un matrimonio Si tú sientes que no puedes llegar a donde tú quieres con esta persona tienes que dejarla Y eso fue lo que pasó con Top Rank y Berlanga Y aunque mucha gente está diciendo que a Berlanga lo votaron que a Berlanga no lo querían y puede ser cierto puede ser que quizás Top Rank siente un alivio también Berlanga parece que quería salir de ello ¿Pero qué ustedes opinan? ¿Cuál ustedes creen que es la ruta correcta para tomar Berlanga en este momento? Déjame saber tu opinión en los comentarios Y recuerda que estamos en todas las plataformas como Auténtico Boxing